Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente Después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar Al atardecer estaba solo ahí La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios zarandeada por las olas pues el viento era contrario Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar Los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo Pero al instante les habló Jesús ¡Ánimo que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor ¿Quién es tú? Pedro le respondió Mándame ir a ti sobre las aguas Le dijo Y Pedro saliendo de la barca caminó sobre el agua y en los viajesos Viendo la violencia del viento se amedrentó Como comenzaba a hundirse gritó Señor Sálvame Al punto Jesús tendió la mano Le agarró ¡Hombre de poca fe! Le dijo ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca el viento amainó y los que estaban en la barca se le postraron diciendo En verdad tú eres el hijo de Dios Terminada la travesía llegaron a Genesaret Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron pregonaron pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron a todos los enfermos y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto y los que la tocaron quedaron sanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!